Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Hoy la verdad que quería hacer un vídeo hablando, pues bueno, como bien estáis viendo en el título del vídeo Hablando sobre un mapa que lleva ya desaparecido del juego bastante, bastantes años Desde la última vez que lo teníamos en el juego y que podíamos jugarlo A día de hoy, podemos jugarlo, podemos verlo, sí, pero solamente en cazas del terrorista y en partidas personalizadas Sí, estamos hablando del mapa de Universidad de Barlet Este mapa que, como digo, lleva sin estar en el juego un mapa jugable, por así decirlo Pues desde 2017, 2018 a lo mejor, no lo sé, pero lleva, como digo, 2-3 años desaparecido, como digo, del juego, ¿vale? No se puede jugar este mapa Y hoy quería hablar un poquito, por cierto, el vídeo original lo tenéis abajo en la descripción por si le queréis echar un vistazo Básicamente quería hablar hoy un poquito sobre este mapa porque, de verdad, me parece muy raro que este mapa a día de hoy no esté ya en el juego Me parece muy raro que este mapa no esté a día de hoy y os voy a explicar el por qué Ubisoft como compañía siempre ha sido una compañía que, por lo menos con R6, nunca el trabajo que han hecho siempre lo han acabado metiendo en el juego Quiero decir, nunca van a hacer algo, se van a echar para atrás y no lo van a acabar sacando, ¿vale? Ha pasado muchas veces que, por ejemplo, con el revivir de Tachanka que iba a tener ese revive que tenía Sofía Lo metieron en el TTS y no lo metieron en el juego normal Pero, por lo menos lo metieron en el juego, ¿entendéis? Sin embargo, Universidad de Barlet ha sido un mapa que no se ha vuelto a hablar de él desde el día que lo sacaron de Ranked y de Casuales y del juego en general Quiero decir, me parece que hay mapas en Ranked como el mapa de parques de atracciones en Casuales como el mapa de Torrent Que son peores mapas que este y que están en el juego Sin embargo, Universidad de Barlet, que necesita, eso sí, un rework También os digo una cosa, han tenido tiempo de sobra para hacerlo Sin embargo, Universidad de Barlet es un mapa que lleva años desaparecido de R6 Y realmente no sé el por qué Y hoy quería comentarlo con vosotros, también recordar, pues, un poquito, pues, cómo era el juego, cómo era el mapa Aquí lo estáis viendo en pantalla, como digo, este gameplay es bastante, pues, bueno, hace bastante tiempo 2016, 2017, pero como digo, este mapa ha estado, pues, me atrevería a decir que en 2018 estaba Ya sé que es cierto que en el 2019 ya lo quitaron, creo Pero es un mapa que lleva mínimo sus dos años fuera del juego ¿Por qué? No se sabe Quiero que abajo en los comentarios me dejes Para la gente que tuvo la oportunidad de probarlo, por supuesto ¿Qué os parecía realmente, qué, qué os pareció como mapa, o qué os parece como mapa El mapa de Universidad de Barlet, quiero decir ¿Os parece un mapa mejor que Torle? ¿Os parece un mapa mejor que el mapa de Parque de Atracciones? ¿Os parece un mapa que necesita un rework 100%? Y que veis normal que saquen del juego Porque yo estoy de acuerdo porque este mapa lo saquen del juego para hacerlo un rework Pero que pasen los años y que no se diga absolutamente nada Porque creo que Ubisoft puso la excusa y sacó este mapa Creo, eh, no sé, no me acuerdo muy bien Pero creo que lo sacaron, o lo quitaron, mejor dicho, del juego Para hacerlo un rework Van pasando el tiempo y no se sabe absolutamente nada de este mapa Van pasando los años y no se sabe absolutamente nada ¿Por qué? No lo sabe nadie ¿Vale? Entonces, simplemente quería hablar un poquito sobre este mapa Porque sé que es cierto que es un mapa que yo lo jugaba Es un mapa súper grande ¿Vale? Es un mapa súper grande Es un mapa que necesita un rework Por supuesto Pero, joder Ya que has hecho el mapa Que han hecho ellos el mapa Que lo saquen al juego Que lo pongan en el juego Aunque sean casuales ¿Sabes lo que os quiero decir? Yo creo que este mapa Ya para Para centrarme un poquito más en este tema Yo creo que este mapa Va a acabar viniendo O va a acabar llegando al juego Cien por cien ¿Por qué? Porque con Ubisoft Literalmente Ubisoft con R6 El trabajo que han hecho O el trabajo que hicieron en su día Siempre lo han acabado metiendo en el juego No son de desaprovechar el trabajo Ya os lo digo yo ¿Vale? Ya lo digo yo porque En muchísimas otras situaciones lo han hecho Han reciclado muchas cosas Fijaos ahora El último ejemplo que os puedo poner El más reciente El evento de Remusage Magic Un evento que en su día Gustó bastante Dos años después Lo han acabado metiendo al juego normal Reciclada Van a lo seguro Un evento que ha gustado Lo metemos en el juego Ya que lo tenemos hecho No nos calentamos la cabeza En hacer uno nuevo Y metemos uno que haya gustado a la gente Por eso pienso que yo este mapa Va a acabar llegando 100% Pienso que va a acabar llegando 100% Lo que pasa es que ¿Cuándo y cómo? Porque vosotros pensáis Que Universidad de Barlet No entiendo por qué el vídeo va tan A lagazo La verdad Supongo que será por el vídeo Pero vosotros creéis Que el mapa de Universidad de Barlet Cuando llegue a R6 Llegue como estaba hace 2-3 años Sin un rework Porque lo que yo no entiendo Es que este mapa a día de hoy No esté en casuales Por ejemplo Y si esté en personalizada Si en caza del terrorista No entiendo por qué No tiene sentido Porque este mapa El mapa que teníamos hace 3 años De Universidad de Barlet Es mejor que un Thor Es mejor que un parque de atracciones Y parque de atracciones está en el mapa Está en ranked y en casuales Thor está en casuales Universidad de Barlet No está en el juego ¿Por qué? No lo sé No lo sé Y eso Y creo que a ver con los comentarios Me deis vuestro punto de vista Vuestra opinión Porque me parece un mapa que sí Necesita un rework Por supuesto Pero Me resuelta bastante Bastante extraño Que este mapa ya no esté en el juego Porque ha pasado Tanto tiempo ¿Qué dices tú? ¿Cómo es posible Que metan eventos Metan mapas Que teníamos hace 2 años Y no metan El mapa de Universidad de Barlet Que ya está hecho Simplemente Le tienen que hacer un rework ¿Sabes? No puedes tardar tanto Es imposible que A día de hoy Yo creo que en este mapa No están trabajando Para que Para que O sea que es una idea No creo que estén trabajando No creo que estén trabajando Ha pasado tanto tiempo Que no sé lo que realmente Ha pasado con este mapa Porque no me creo que estén trabajando Un rework Para este mapa Porque un rework No sé cuánto tardas en hacerlo Pero 2 años o 3 No tardas Ya te lo digo yo Porque 3 o 4 años Es lo que tiene el juego Y no tardas eso En hacer un rework ¿Sabes? Entonces no sé Dejarme abajo en los comentarios Gente Vuestro punto de vista ¿Qué pensáis? Vuestro punto de vista En el sentido de que ¿Qué creéis que ha pasado Con este mapa? ¿Llegará o volverá R6? ¿Por qué lo sacaron? ¿Y por qué no lo han vuelto A meter en el juego? ¿Por qué no han hablado De este mapa Desde el último día Que lo sacaron del juego? ¿Por qué? No sé Es una duda Que me creó en directo Y digo Tío Quiero hacer un vídeo Hablando sobre este tema Porque yo creo que puede ser Bastante, bastante curioso Y quiero que abajo en los comentarios Me deis Vuestro punto de vista Vuestro punto de vista Que realmente No tenéis ni idea Como yo Pero simplemente Era algo que tengo curiosidad Por saber Vuestro punto de vista Vuestra opinión Del por qué No está este mapa En el juego El por qué Están tardando tanto En meter Este mapa en el juego ¿Cómo crees que no meterán Nunca Universidad de Barlet En el juego? Que una vez que ya Una vez que ya lo sacaron Hace dos años Ya no va a volver Yo no me lo creo Sinceramente Yo no me lo creo Así que como digo Gente ya sabes Que un like Una suscripción Pues se agradece muchísimo Como digo Dejadme vuestro punto de vista Abajo en los comentarios Me podéis seguir por Twitter Me podéis seguir Aquí en YouTube Si os gusta el contenido Por supuesto Dejar un like Una suscripción Que es totalmente fría Te voy a ver la campanita Y nada gente Yo me voy a acabar Despidiendo simplemente Pues quería abrir este debate Y quería abrir Pues este debate De opiniones ¿No? Porque Son opiniones Que realmente pues Simplemente quiero Quiero verlas Quiero ver que opináis Simplemente por pura curiosidad Un mapa Que en su día No era tan malo Habiendo los mapas Que habían Lo sacaron Entiendo el por qué Lo saqué Sabiendo que le van a hacer Un rework Y dos años después No esté en el juego Tres años después No esté a día de hoy En el juego Con un rework Así que como digo Lo tenéis Tenéis abajo en la descripción El vídeo Dejadme abajo en los comentarios Vuestro punto de vista Como digo Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Chao